En 1838, Chopin no se sentía bien, y su médico le aconsejó una estancia en las Islas Baleares, cuyo clima saludable le hubiera ayudado a mejorarse. Así, Chopin viajó a la isla de Mallorca junto con su compañera, Georges Sand, y a los dos hijos de ella. En Mallorca se confirmó el diagnóstico de la enfermedad de Chopin. A sus 28 años tenía tuberculosis. Al final, lo que tenía que ser un viaje de salud y de recreación se convirtió en algo parecido a una muy complicada cuarentena. Hasta podríamos imaginar algunos memes modernos sobre las condiciones de estas tres personas. Fue un invierno muy lluvioso, la humedad empeoró la condición de sus pulmones, además tardó mucho en llegar a la isla a un piano, y, como si no faltara, no siempre iban de acuerdo como pareja. Sin embargo, Chopin conservaba su buen humor, como vemos en una carta que escribió en esos días. Llevo dos semanas enfermo. Agarré un resfriado a pesar de los 18 grados de temperatura, y a pesar de las rosas, las naranjas, las palmeras, los higos, y los consejos de los tres mejores médicos de la isla. Uno de ellos oyó lo que yo había escupido. El segundo dio golpecitos en el sitio desde donde había escupido. Y el tercero se puso a husmear y escuchar cómo escupía. Uno dijo que estoy a punto de estirar la pata. El segundo, que me estoy muriendo. Y el tercero, que voy a morir. No, no se murió. Al contrario, en Mallorca, Chopin compuso la mayoría de sus preludios del Op. 28.